Esto no es radio por 99.3 Y ahora tenemos el grato placer de tener con nosotros a un amigo, una persona que uno desde que la conoce, uno dice yo quiero tenerlo como amigo porque tú sabes que con él se dan unas conversaciones buenas. Para mí, uno de los cerebros mejores amueblados que hay en este medio, una persona con un conocimiento vasto de cultura general y de cultura popular, por supuesto. Porque a mí esas son las conversaciones que me divierten realmente. No, y que protoblar con él tiene que tener un diccionario en la mano. No, no, porque él te lo aplatana bien, ¿te entiendes? Y él te habla de cosas que realmente a ti te interesan. Porque hay gente que tiene mucho conocimiento, pero no todo conocimiento tiene que interesarte. Pero el de él es un conocimiento suave y ligero, pero sobre todo sustancioso. Con nosotros Juan Carlos Alvelo. Gracias Chile. Viña Elmar, claro. ¿Cómo estás? Hay que bocearlo así grande porque está lleno el estadio. Eh, viste a Luis Miguel. Viste a Luis Miguel. El poliedro de Caracas. ¿Viste a Luis Miguel? ¿Cómo está ahora? Pero bello. Pero flaco. Porque es recuperadito, porque estaba desbaratado. Claro, es que ya, señores, después de mucho tiempo, desde que comenzó lo de la serie, él está otra vez en un combate. Mira, según mi teoría, usted sabe que yo tengo muchas teorías, ¿verdad? Unas que no sirven para nada. Farándula de la buena, dale. Según mis teorías, el secreto de la eterna juventud es madurar con el mismo peso. ¿Qué pasa? Luis Miguel siempre fue como gordito, como que qué bello, qué elegante, pero gordito. Rebajó, se puso seco y dice, pero solo está llevando el diablo. Resulta que no. Que es que es un señor de 54 años que rebajó más. Y Luis Miguel es un señor ya. Sí. No, porque es que como que no, tu cerebro no lo asimila, que es un señor. Él se ve ya un poquito don. No dije un viejo, pero él se ve ya un poquito don. Se ve viejo. Que Luis Miguel es un don y que Britney Spears es un clásico. Uno se friquea y dice el diablo. No, Britney Spears. Ya un clásico fue en la canción. Sí, ya la canción fue en la canción. Pero el error de Luis Miguel fue rebajar tanto. Mira, también hay una realidad. Luis Miguel duró un tiempo que un show de Luis Miguel costaba 200 mil dólares. Luego de la serie, él empezó otra vez a cobrar un millón de dólares. Eso costó la última vez que lo trajeron. No es lo mismo. Él tenía un estilo de vida y él estuvo mucho tiempo viviendo no como él estaba acostumbrado a vivir, en todo el sentido de la palabra. Y ahora que él otra vez está, como dicen aquí, en la pámpara, en la papa, eso se le nota hasta en la ropa. No, pero yo pienso que también él estuvo muy descuidado. Desde el punto de vista, yo asumo, esto es especulación pura y dura. Él estuvo también muy deprimido porque se notaba. Él tuvo un sobrepeso muy grande. Sí, estaba gordito. Y entonces ese sobrepeso provocó que entonces el descenso fue tan grande y no tiene 40. La falta de colágeno y esta delgadez tan extrema lo hace ver ya un don americano, parece. ¿Qué edad tiene él? Como 54. Como 53 años. Y en aquel entonces, cuando él estaba ganando peso, no sé si te acuerdas que él tuvo muchos problemas legales también. Él tuvo muchas situaciones, muchos escándalos. Con la hija. Con lo del, sí, exactamente. Entonces, fueron muchas controversias. Recientemente Araceli Arámbula lo llamó el rey cucaracho. 53, 53. Pero Juan Carlos, también. Mi referente soy yo y tengo 51. Estamos hablando, pero tú te ves muy bien, mira. Estamos hablando de que también. Arroba JC al velo, cualquier cosa, los DM están abiertos. ¿Qué es la edad de Ricky Marti? No, Ricky Marti tiene 52, me lleva uno. Ah, 52 ya. Sí. Ricky también. Esa él la tiene bien contada. Creo que tiene 52 también. Él la tiene bien contada. El estilo de vida también que ha tenido Luis Miguel en su adolescencia, infancia y juventud no fue bueno. Porque si vimos la serie, su papá, con todo lo que le hacía, no lo dejaban dormir. Yo pienso que muy bien está él. Sí, muy bien. Es tu mamá. Sí, muy bien ha estado él psicológicamente y porque él nunca se mostró como una víctima. Perdón, perdón, recordemos también que él tiene una vida súper hermética, o sea, nosotros no sabemos cuál es la realidad interna, interior de lo que él está viviendo, porque lo que hemos tenido ansiedad sabemos que no es lo mismo cuando tú estés en la calle que cuando se apagan las luces en tu casa o tú cierra la puerta. Claro. O sea, no sabemos cuáles han sido sus demonios. Lo que debía ser muy fuerte, Juan Carlos, que tú siendo un adolescente todavía, tu mamá desaparece y no aparece jamás. Sí, 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 sí. Además, se ha jugado con eso muchísimo. Que culpen a tu padre y que tú tengas que trabajar con tu padre. Y que tú descubras que tu papá sí era una porquería. ¿Tú sabes qué pasa, Juan Carlos, también? También, hablando de la serie, hubo algo que se obvió. República Dominicana se obvió en la serie. Ajá. Sí, sí, sí. Y Luis Miguel venía mucho aquí, chiquito. No, no, y vivió aquí. Estudió en el BAB. Él estaba en el colegio aquí. Sí, sí. Pero estoy hablando, señores, que Edmón Elías, en la casa de Edmón Elías, o sea, estaba ahí por mucho tiempo. ¿Él fue el vecino de Nuria? Vivía en el mismo edificio. Iba cada rato a la casa de Juan Luis. Eso es lo da a tocar, me gusta escuchar eso. Sí, iba a la casa de Juan Luis y todo eso se obvió en la serie. Sí, sí, sí. ¿Qué se puede hacer? No, no, no. De hecho, ellos vivían en el mismo edificio de Lucky Seven en Gascue. En Lucky Seven fue un bar muy emblemático en la época del show del mediodía. Dale, dale. Se dice que incluso Yaquín Uñez lo quebró. Ahí es que le duro. ¿Cómo tú quiebras un bar? Ahí es que le duro. Unos intercambios. Lo que pasa es que los intercambios en esa época. Señores, Yaquín Uñez era... No, la, la, la... O sea, Yaquín Uñez y Freddy Vera lo hicieron todo y se ganaron todo el dinero que se produjo en publicidad de este país. Sí. O sea, cuando Freddy Vera cuenta, contaba que cuando se casa con Pilar, su dinero estaba en latas. Créanlo, señores. O sea, todo lo que se movía aquí en cuanto a dinero, lo manejaban ellos dos. Y entonces los intercambios eran abiertos. Y Yaquín Uñez era un cibarita de ver. No de que me relajo, de que soy cibarita porque salgo a cenar. No, 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 no. Yaquín Uñez vivió en el embajador por muchos años. Y él no le importaba salir del show del mediodía y no llegar a su casa en días. Wow. Entonces, él, por ejemplo, se plantaba en un restaurante y él ahí hacía todas las reuniones de producción. Imagina yo así de... De esto no es radio, Pallica. Mira, así mismo él. Y yo, hija, en el embajador. Mira, me cuenta una gente de la época, una compañera a propósito de la canción, que había algunas esposas que tenían que ir al show del mediodía a esperarlos a ellos. Sí, para llevárselos agarrados al brazo. No, 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 para verlos. Y decirles, mira, los muchachos no tienen leche. El diario para... El diario para... Sí, porque en esos tiempos no había celular. No, porque en esos tiempos la televisión era la real movie. Pero eran gente que vivían en un firmamento en donde tú no tenías acceso. Eran dioses de un olimpo particular. Y tú no veías a nadie famoso. Era muy difícil verlos. No, porque además estaba muy dividida la clase social. Nosotros los pobres éramos muy pobres y estábamos en nuestro rincón. Entonces los ricos eran muy ricos y estaban en su rincón allá arriba. Era otra sociedad. Y los famosos, los famosos. Y Juan Carlos, y se ha democratizado el acceso a los medios de comunicación, pero muchas personas lo cuestionan, pues sienten que en esa democratización hasta cierto punto ha bajado el nivel de la comunicación que se está en este momento ejerciendo. ¿Eso es un mito? ¿O es que están haciendo más ruido quizá el tema del pleito de dos compañeras de trabajo que cualquier otro aporte de mayor sustancia, pero lo que se viraliza es el pleito y eso opacaría una buena comunicación que aún se sigue haciendo? ¿O ciertamente se ha degradado el ejercicio de la comunicación nacional? Hay dos cosas, dos seres que se niegan al cambio, que son los conservadores y la gente vieja. Y uno tiene que reconocer que envejece. Y que envejece muchas veces de mente más que de cuerpo. Entonces, una mente conservadora, una mente que envejeció, se niega al cambio. Y tenemos que entender que hoy día tenemos que convivir con una forma y con la otra. Aporte usted lo que sabe, aporte usted lo que tiene y entonces deje que el otro aporte lo que tiene y sabe. Porque de eso se trata la vida. Lo que pasa es que es más cómodo. Y le voy a responder a Tania directamente. Ahí, ahí. Porque fue una conversación que sostuve con ella hace mucho tiempo en una cafetería de un centro comercial en una mañana cualquiera. Coincidimos ahí Lisa Blanco, Joel López, Tania Bay, Francis, su esposo a la sazón y yo. Me encanta. Ranchero. Yo tengo la particularidad de que no he sido exitoso económicamente como lo han sido muchos de mis compañeros. Incluyendo esos tres, esos dos. Y eso no quiere decir que no seas menos brillante. Bueno, ya esas son otras condiciones y calificaciones. Es que nos gusta gastar. Nos gusta gastar. No, muerto de hambre no estoy, yo vivo bien, yo tengo espacio, tiempo para entrenar, para meditar, para irme a viajar a ver la Sofi. Cosas como esas. Exacto. Le decía en esa conversación en donde ellos, hasta nos seguimos, no hablamos hasta por WhatsApp, no saben lo feliz que yo soy. Tengo el WhatsApp de la Sofi. Eso es felicidad. Eso es felicidad. Y el de Marisela. Eso es felicidad. Yo de Marisela. Entonces, yo le decía a Tania Valls, a propósito de su post en Instagram, a raíz del pleito entre Amelia y Vitaly, yo le decía a Tania, en ese momento, hace años, yo le decía, mira, ellos hablaban de lo bien que les iba en las redes sociales. Yo le decía, si les va bien en las redes sociales, entonces inviertan un poco en hacer la televisión que ustedes sueñan. Porque entonces, nos quedamos solamente con la parte del negocio y nos olvidamos y queremos la parte del aporte cuando queremos enfrentar a alguien que está haciendo lo que puede, sabe y quiere. Que ese es su aporte, esa es su forma. Ahora, si usted considera que esto está podrido, que está dañado, entonces venga y aporte. Porque es muy fácil decir, no, no, no. Y lo fácil que me resulta porque yo genero mi contenido con mi propio celular. Señores, yo quiero ser influencer, de verdad. Que me paguen por usar mi celular. Entonces, si es así, si es así, si le está yendo también con este recurso fácil, invierte una parte como incluso como una razón social, invierte una parte en contradecir eso. Porque la realidad se contrapone con lo que tú haces, no con lo que tú dices. Como me dijo Lisbeth, como dijo Lisbeth alguna vez en un post, sentado cómodamente en tu casa. ¡Ay! Te lo dije a ti. O sea, la verdad es que yo, yo creo que tenemos que entender que las cosas cambiaron un poco cerrando tu respuesta. y hay de hecho estas cosas que pasan y que asquean, no pasan en los medios formales y tradicionales, pasan en lo periférico, en lo nuevo, en la nueva forma, en el nuevo lenguaje que entiende, quiere y escucha la juventud. Espera, espera, espera. Y esa es la diferencia. Paúzamelo ahí. En televisión nunca han pasado pleito así. Sí, pero han pasado también. Ah, pasan. Pasó con venga. Y en camerinos. Pasó con... Sí, sí, sí. Bueno, sí, en camerinos. En camerinos pasan muchas cosas. Me llena la memoria muchas cosas. Ah, tú que tienes ese cerebro lleno de este historial de la televisión dominicana, han pasado muchas cosas y quizás más feas. Mira, a mí me comentó alguien del medio, óyeme, que es increíble. A veces tuve una persona y tú piensas que esa persona es conflictiva, pero no sabes por las situaciones que ha pasado. Me comenta, no, yo estaba en el canal y fulana la tenía ahí, ahí, ahí. Dijo, me quiero lavar las manos. Y esta persona tenía un vaso con su refresco y esta persona le entró las manos y la otra se le fue encima por la falta de respeto. Pero tú no sabes a veces cómo te están enchinchando y tú tienes una reacción. Lo que pasa es que yo también me niego a que las cosas se respondan con las acciones. O sea, una cosa mala no justifica la otra. El hecho de que haya pasado de toda la manera, de la peor manera en la televisión tradicional, no quiere decir que esté bien en esta parte porque yo tampoco estoy de acuerdo con que eso pase. Ahora, tenemos que entender que el lenguaje que está esperando la juventud de hoy día es un lenguaje más orgánico, es un lenguaje desde otra perspectiva porque el contenido, por lo menos para estos medios, para YouTube, para Instagram, cambió. no se espera que nosotros salgamos, por ejemplo, trayectoria, que mi gran bastión, mi orgullo, mi orgullo, es un legado, pero es un legado, es un contenido para pocas personas porque definitivamente la masa no quiere eso. Corporan fue mucho más popular en un momento dado que ya se denunen. Juan Carlos, vamos a extrapolar un poco. En la iglesia, por ejemplo, en la religión, en muchas de esas religiones, o sea, te aceptan que tú seas gay, pero no aceptan que la práctica, como que tú lo divulgues, como que tú lo digas. Entonces, no es como lo mismo que entonces antes, antes pasaban cosas tan feas como las de ahora, que ahora por la apertura, por las redes y por todo, salen las cosas más fáciles. Entonces, es que el contenido cambió, el contenido lejos. Pero es que cuando comparan, cuando es la comparación de que antes y ahora, entonces antes como con más respeto, pero que ahora no, pero que se hacían las mismas cosas. Pero es que siempre pasará. Yo pienso que ella lo que lo dice es en el sentido de exponerlo, de hacerlo público y de sacarle views. Es lo que yo entiendo porque es que en tu vida privada pueden pasar un sinnúmero de cosas. Otra es, otra es tú venir a un medio y hacer ciertas cosas con orgullo y tratar de monetizar de ciertos comportamientos. ¿Qué diferencia hay entre Jony y Gaby que lo hacen en secreto en la pausa comercial y qué diferencia hay entre ellas dos y Vitaly y Amelia? Lo que pasa es que es un asunto de libertad. Es un asunto de libertad. Tú decides, hoy día ya tú puedes decidir qué figura tú eres. Antes tú tenías que meter... No, 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 no. Realmente a mí no me importa aquí, lamentablemente, y perdón Juan Carlos que te interrumpí, a la gente, a todo le llama doble moral, no sé qué. Usted tiene derecho a exponer lo que quiera y a no exponer lo que quiera. Me parece súper absurdo justificar lo malo que está pasando ahora porque pasó antes. Es como decir... Es lo que te digo, bueno, los políticos anteriores... Robaban, pues yo me robo ahora. Entonces ustedes tienen que... Si seguimos en eso, vamos a ir de mal en peor. Pero... La gran diferencia que yo sí noto a nivel de los medios fue algo que le escuché una vez a un pensador español que era como que ahora hay un orgullo por no estar preparado. Sí. No, lo que pasa es que... Entonces, como yo no estoy preparado y eso es una razón de orgullo. Y mira dónde estoy. Es por tus comentarios. Me lo han dicho de todas las maneras. No te han dicho classista, creíble. Claro, claro. Una de las cosas, una de las primeras, de los primeros enfrentamientos que tuve a la entrada de Sin Filtro fue un señor que me dijo que qué era lo que yo tenía contra Amelia. Yo contra Amelia no tengo nada, ni lo he mostrado, ni ha habido ningún enfrentamiento. No tendría por qué tener nada en contra de Amelia. Y yo le respondí que no, que no tenía nada en contra de Amelia. Entonces él me dijo varias malas palabras y yo le respondí con oponopono. Entonces él me respondió con, porque tú con tanta preparación y Amelia bruta, es bonita y es rica y tú, en otra palabra, sin cabello, en otra palabra, pequeño, en otra palabra. Yo le dije, en ese comentario, yo le dije, ella tiene su dinero. Yo le dije, en eso tienes toda la razón. Claro. Tú no has mentido en nada. Porque definitivamente tú decides qué personaje tú ser en los medios de comunicación. Y eso no te, además, yo le voy a decir una cosa, estamos equivocados. Estamos todos mirando al pasado con un romanticismo, con romanticismo. De hecho, le voy a aplicar una visión espiritual y creo que psicológica incluso. Cuando tú miras al pasado, es como cuando tú miras una cadena de montañas. Tú miras todos los picos y no ves que para tú llegar de un pico a otro, de un pico a otro, tiene que bajar, subir de nuevo para llegar al pico siguiente. Entonces, nos estamos equivocando en cuanto a que lo que está pasando en la realidad de los contenidos para redes sociales es que el contenido pasó de ser buscado en revistas, periódicos y libros a ser dado por las personas, ahora lo que importa es quién eres tú, no qué tú dices. O qué está, o sea, exacto, o el contexto. No, no qué tú dices, eso ya no importa lo que tú digas. O qué tú tienes es también más importante. Porque lo que tú dices, pero no, si tú lo tienes y no lo dices, no importa porque pasa desapercibido. Entonces, el contenido hoy día es humano. Pero, ¿qué tiene de bueno todo esto que está pasando? Porque todo no es malo, no es verdad. Miren, los medios de comunicación no fueron creados como negocios, se convirtieron en negocios después. Los medios de comunicación desde el periódico, desde los impresos, el periódico, y la radio, la televisión, la televisión de UHF incluso, la televisión por cable incluso, se creó para que el público se expresara. Y como medio de poder, recuerda que los principales medios de comunicación no solamente aquí en Estados Unidos, en Occidente, en Gácea también, nacen del Estado. El Estado es que trata de proficiar principalmente y por eso el Estado es dueño de las frecuencias. Cuando tú compras un medio, una emisora, tú no tienes estructura, pero tú no puedes transmitir, tú tienes una concesión que te da el Indotel para tú poder ocupar una frecuencia que pertenece al Estado, para que el Estado regule y controle lo que se pueda transmitir o ver o no. O sea, que el medio nace como un cuarto... Pero el periódico nace, como dice Juan Carlos, es un medio de expresión que luego ciertos sectores de poder... Desde que tú lo hemonizaron, pero eso fue de hecho. Lo adquieren los empresarios y empezó a utilizarlo porque no fue un negocio. Pepico Ripi no gana dinero con el periódico hoy. Claro que sí. Los bichinos ganan dinero con el entidad. No, a lo que sea de contrapeso y contramedio para muchas cosas. Ahora lo ha rentabilizado, pero el tema es que esos medios pasan a ser... No hay un medio que no tenga un empresario fuerte atrás. Ya como te lo digo. Sí, pero su origen, su génesis no fue esa. Exacto. Su génesis incluso, el UHF nace con una característica muy particular y es vamos a crear una frecuencia que no pase de 50 kilómetros a la redonda para que la localidad de ese... La población de ese territorio pueda expresarse y tener acceso a ella. Para que los niños entiendan, el UHF es del 13 para arriba. Del 13 para arriba. Ok, sí. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que eso viene a fraguarse, a ser, a cristalizarse con esto. Juan Carlos. Con las redes sociales. Que el pueblo está hablando y hay que hacerle caso. Y entonces, ¿qué tenemos? Un pueblo que nunca ha leído y no es el dominicano, es el del mundo. El teatro, la literatura, son espacios pequeños para poca gente. Pero además, la calidad, toda la vida, ha sido un espacio pequeño en donde cabemos poco. O donde entramos poco, porque es un asunto de opción. Tú entras si quieres. Cuando tú hablas de calidad, obviamente, Juan Carlos, tú estás diciendo que sí, que hay cosas que tienen calidad y hay cosas que no la tienen. Cuando hablas de aporte, ¿un aporte puede ser independientemente de que no tenga calidad? Sí, claro. Claro. Porque tú decides, por ejemplo, hay los programas de espiritualidad, los contenidos de espiritualidad, si tú entraras a cualquiera de esas pensadoras o espiritualistas, por ejemplo, latinoamericanas, que hay una colombiana que yo sigo mucho, sus videos son malísimos, pero ella está aportando. Ella está diciendo lo que sabe y facilitándolo. Entonces, tú puedes aportar calidad. Por ejemplo, yo acabo de ver un contenido que le dije ayer a uno de los protagonistas, le dije, mira, eso está lindo, eso está técnicamente muy bien hecho, pero qué contenido más malo. Porque, 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 sí, aquí ha habido grandes reality show y ella sabe de lo que estoy hablando. Aquí ha habido reality show que se han ido hasta, Argentina a grabarlo y lo que sale, técnicamente correcto, pero lo que sale muy malo que no han tenido ni siquiera audiencia. Entonces, tú puedes tener perfectamente una cosa sin calidad y que sea tu aporte, porque, por ejemplo, tú no le puedes criticar a Jorge Castillo que él no está aportando. Sí. No, o el programa este de que nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí, claro. El doctor Reyes Acosta. Y era un programa de salud, una cosa, sí, era con una pizarra y nadie es perfecto. Y entonces el logo era... pero y el mecánico... El maestro Aria. El maestro Aria también que se hizo muy famoso. El logo de ese programa era un hombre sin una pierna, sin una mano, con una venta. A la verdadera equidad. Sí, mira, en esa, hablando de lo de la transformación y adaptarse, tú has decidido, porque evidentemente estás vigente, estás en un espacio actual con un lenguaje actual, ¿tú has decidido preservarte con tu naturaleza o estar ahí y también adaptarte y ceder a ciertas cosas? Te lo digo porque evidentemente, como tú dices, parte de la edad es eso, como a veces sentirse que uno no está conectado con lo que está sucediendo. ¿Cómo lo has hecho tú? Yo la verdad que yo no sé, yo estoy aquí porque me contrató Santiago, lo que me ofreció. Pero para ti, por ejemplo, tú dices, tú te dejas llevar. Y yo le advertí a Santiago que yo no sé hablar como hablan los urbanos. Y él me dijo precisamente eso es lo que yo quiero, que tú hables como tú hablas. Y yo he seguido hablando como yo hablo, diciendo las cosas que entiendo son útiles, diciendo lo que pienso. Finalmente, todos tenemos una idea de todo lo que vemos, todos nos hacemos una idea desde el prejuicio y desde el juicio, o sea, del prejuicio y del conocimiento. Y finalmente, lo que hacemos en la radio en el 90% es eso, decir lo que sabemos, decir lo que creemos. Y en mi caso, lo que he hecho, ir a Sin Filtro, yo hablo así hasta con Yolanda. Con tu madre. Con mi mamá, o sea, yo no hablo distinto en ninguno de los espacios. Yo no hablo nunca con mala palabra. Yo intento utilizar todo lo que aprendo en términos del lenguaje y decir lo que sé. Porque incluso yo puedo decir cosas sueltas como, como, tú sabías que Jochi Santo comenzó en el panorama farandulero y algo más a las 8 de la mañana. Y la gente me... Tú dirás, ¿por qué tú dices esas cosas? Primero, porque quiero sacarlas y segundo, porque... Claro, la razón principal. La razón principal. Porque lo quiero decir. Para desahogar. Sí, claro, porque quiero decirlo, porque además, también, en la vida real, voy a decirlo, la verdad, yo no soy tan modesto. Yo soy un poco egocéntrico y me la privo de que sí. Ay, Dios. Pero porque sabes. Pero porque sabes. Tú haces eso, que dejas ese punto tuyo, tan, tan, tan tuyo, y aparece alguien en la red que dice, oye, ¿no es este? No, no me importa. Esto no te importa. No, no me importa. Eso no te hace mella. Intento conversar, porque si mis redes son un espacio de conversación. Pero sí, te quería preguntar. Es que tiene que ser así. Si no es así, se muere. No. Se va. Además, yo he estado siempre en la acera de enfrente. Desde ser gay, desde hablar correctamente en un pueblecito del Cibao, de, de, después pensar. Por ejemplo, yo, yo hubo una etapa de mi adolescencia, de mi preadolescencia, en donde mis conversaciones con la abuela eran contradiciéndole la Biblia. Y ella me decía, tú eres, tú eres hijo del diablo, ¿qué fue que te crió? Me decía. Porque yo, le cuestionaba eso. O sea, para mí, estar del otro lado es muy fácil. O sea, cuando tú tratas de enfrente ya tú sabes quién era la perversa, quién era Yailín, quién era el otro, quién era Fogón. Sí, sí, sí. No, 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 Fogón no, por ejemplo. Fogón, o sea, ¿cómo se llama el cantante Fogón? ¿Cómo es que se llama? Braulio Fogón. Y tú crees que, así como tú has hecho estos programas, que son de verdad joyas y muy importantes, porque no hay otros lugares donde esté la historia de muchas cosas que han pasado aquí en la televisión, en la radio, con unas entrevistas bien hechas. Investigadas, como debe ser. ¿Tú crees que en el futuro, ¿de quién tú crees que van a ser esos programas? Mira, van a ser de los que existen hoy día, pero es lo que pasa y tendrán más recursos que yo para poder contar esas historias porque todo está grabado. pero lo que no hemos tenido en cuenta es que no se ha entendido el concepto de viralidad y siempre lo trato de repetir todas las veces que pueda. Un virus es algo que se adquiere, se encuba, se desarrolla y se va. Y eso tiene... Y muta, muta. Algunos mutan, pero fíjate que muta en otra cepa. Ya no es exactamente la misma. Entonces, nosotros tendremos, tenemos a Yailin ahora que es el virus de moda, pero tendremos otra Yailin de otra forma con algunas variedades. Sí, porque la perversa es como Yailin Omicron. No. No, la perversa es una gripecita. No, la perversa es una gripecita. Fíjate que la gripe es una... Tiene cierta... Una presencia un poco mayor, pero da menos duro. Porque ahora quien está dando duro es Yailin. Es como una viruela. No, es como un COVID. Es como un COVID. Es un COVID. Es un COVID. Es un COVID. Y la otra es una gripecita. es una gripecita. Es como un jarabito se pasa. Sí, que se pasa que puede incluso si persiste convertirse en neumonía. Y morirte. Podría ser. Y hasta matarte. Podría ser. Pero realmente sí se hará de esta misma gente. Lo que pasa es que va a ser difícil escoger porque la gente cree que una carrera de 20 años es una carrera larga y resulta que no. Si no, pregúntale a Ligia. Juan Carlos, cuando se infiltró ponen un tema tan trivial como vamos a hablar de que vieron a la perversa llorando por el marido. O sea, tú, un tipo como tú que yo conozco como eres tú. Porque yo no, yo me la juego toda. Yo estoy donde sea. A mí no me importa nada. Me la juego. Pero tú, un tipo como eres tú y tienes que hablar de eso. No, no, hay cosas de las que yo no opino. Sí, pero tú sabes que... Y Robert me dice, ah, sí, sí, es fácil. Pero espérate, Juan Carlos, que sea todo, que sea todo. Ahora que la Belne hace esa pregunta, yo entiendo que en la farándula el tema son los nombres. Porque tú dices, puede ser trivial una foto de la perversa llorando. Parece trivial. Sí. Ahora, si una foto de Shakira llorando, ¿ya deja de ser trivial? No. Lo que pasa es que esa es una de las cosas, de las aristas que yo tomo y abordo. Porque cuando tú me dices a mí que estamos viendo a la perversa llorando, entonces yo no me voy a la perversa porque sea una urbana, una reggaetonera. Yo me voy a lo humano y con lo que sé desde toda la terapia a la que he ido, todos los libritos que me he leído. Soy la Luna me prestó un libro que estoy leyendo de a poquito porque es muy grande que habla de cómo tratar a una mujer. Y... ¡Oh! Sí, entonces eso me da unos recursos para yo poder entender psicológicamente lo que pasa porque es un abordaje que la gente no hace, que no se hace sobre lo... La gente trivializa mucho a la hora de comentar y resulta que ver ver cómo el marido de Jen Quesada la insulta no puede ser trivial. Es humano. Este tipo está siendo violento con esta muchacha que además está embarazada. Entonces esas son las aritas que yo intento tomar que veamos que la salud mental se hace cada día más necesaria y que se aborde desde el punto de vista de lo macro, de lo estatal porque el ver a esta muchacha llorando es sin curva nada más que pueden hacer lo mismo. ¿Y te frustras? No. ¿No te frustras? No. Porque yo sé que lo acepté para eso. ¿Para qué? ¿Cómo tú sigues contestándole? Tú que eres tan... Que él medita tanto, Lisbeth, cuando viene a beso esto es algo que debe ocurrir. No, de hecho. Tú sabes que él y yo... No es porque es para qué. Más que nadie, Juan Carlos y yo que entramos a la misma vez a Sin Filtro fuimos las dos personas que más sufrimos críticas, que más sufrimos llamadas de personas que nunca nos llaman por teléfono, personas que no necesariamente nos critican en los medios, nos criticaron un montón y nos dijeron qué hacen estas dos personas en Sin Filtro. Ya yo tengo un ratito aquí, ¿cuánto? Yo tengo dos meses quizá o algo así, y me lo siguen preguntando y yo, pero ya yo no estoy en Sin Filtro. Porque hay gente que se queda con una fotografía tuya. Exacto, pero, exacto, más o menos. Entonces, ¿cómo tú contestabas al principio y cómo tú sigues contestando? Porque hay gente que lo sigue cuestionando. ¿Qué carajo tú haces en Sin Filtro? ¿Cuál es tu respuesta? Una persona como tú. Mi respuesta es que lo que yo pienso, creo y sé, se lo estoy diciendo a más gente. Muy bien. A mí me gusta muchísimo porque yo valoro mucho que una persona como tú, lo que tú eres, lo que tú sabes y lo que tú entiendes, que para mí es sumamente valioso, lo estés aportando en un medio que necesita escucharlo. Ahora bien, si no te parece importante, si no te gusta y si tú no quieres hacer absolutamente nada con esa información, perfecto, es tu opción, pero por lo menos tienen la opción de escucharlo y tienen la opción de educar, de educarse. ¿Qué ha sido mi crítica? Entonces, si yo critico que solamente le estamos dando y poniendo atención a lo trivial, a lo urbano, que es una contradicción que sea urbano porque urbano no significa buena conducta, ustedes sabían, ¿verdad? Urbanidad. De buena conducta por los modales. Entonces, aporta tú lo contrario, aporta tú lo que falta, porque eso también ha faltado. Yo entiendo que una de las cosas que he criticado del Estado, del gobierno o de los gobiernos que no han gobernado en la época de la urbanidad o del urbano es que no le han hecho el contrapeso. ¿Desde cuándo la urbanidad? O sea, ¿desde qué época viene la urbanidad? Digamos que mediados los 90. No, la música urbana. Sí. No, no, dice gobiernos urbanos. Los gobiernos que han le tocado gobernar en la urbanidad. O sea, digamos que de Leónel para acá. No, de Leónel para acá. De 96. Juan Carlos, ¿verdad? ¿Por qué? Pero el qué del 96 para acá, de la urbanidad. O sea, el auge de la música urbana. Ah, de la música urbana aquí. Yo diría que 95 para acá. No, lo que pasa es que aquí hay mucha gente que entiende que lo que nosotros conocemos como urbanos, viene del 2004 para el 2003 para acá. No. Que dígase de la camada de lápiz consciente y vaquero. Ah, bueno. Ahora la música urbana aquí. El León fue de los primeros. No, estamos hablando de República Dominicana. República Dominicana. República Dominicana. Sí, pero estamos hablando. República Dominicana que antes de que llegara el reggaetón aquí, ya nosotros teníamos un movimiento urbano con el Merenhaus, que era algo que solamente lo podía hacer un dominicano. le gane proyecto uno, fulanito. Principio de los noventa. Principio de los noventa. Eso de los noventa, por eso digo como... Principio de los noventa. Pero ayúdame ahí, desde el viejito para acá. Ok. Desde Baraguer hasta hoy. Que lo mencioné. El mismo general también. Juan Carlos, ¿por qué razón? Y hablando del tema de la justificación, de que no, eso se da en medios tradicionales y no sé cuánto, pero cada quien, como tú dices, decide mostrarse como la figura que quiere. porque no podemos todos ser iguales. Es como que esto es lo que está de moda y tú tienes que ser así necesariamente, obligatoriamente. Yo mencionaba que hacía falta esa comunicación, que bueno que Lizeth Selman está en el Canal 4 ahora y que Yagna sigue con su programa de esa comunicación de Yagna y Tania. Y entonces, cuando uno menciona a estas damas, automáticamente, para justificar lo otro, te dicen de que, ¿pero qué es lo que tú estás hablando? Si seguramente ellas en su vida privada tal cosa, vienen y quieren adherir una supuesta vida privada para descalificar lo profesional. Y para justificar lo que está mal. Sí, pero yo pienso que no tienen que poner una cosa con la otra. O sea, lo que está mal está mal y porque aparezca otra cosa peor, esto no mejora eso. Lo que tenemos que hacer es, miren, la democracia es compartir incluso con el que te adversa y es lo que no hemos entendido. Vamos a hacer, vamos a aportar lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos y la ventaja que tiene esto, ¿tú sabes qué? Que populariza a una señora que dice que va a matar a 200 en Contanza de la misma manera en que pudiera aprovecharse los cientos de miles de seguidores que tenga una figura para entonces compartir. ¿Ustedes no se han dado cuenta que las últimas viralidades de Tania ha sido controversiales? Ella pudiera hacer lo mismo diciendo, haciendo la comunicación, dando clases a través de sus redes, que como ella ha hablado, para que se contradiga todo lo que está pasando en estas redes sociales, tanto en YouTube como en... Hacer contrapeso. Hacer contrapeso. Es una sugerencia. Quizás yo no soy quien para... Ella está haciendo otra cosa. Ella está haciendo otra cosa. Es la controversia, lo mejor. Mira, cuando la gente se pregunta en la calle que por qué Juan Carlos, que qué hace Juan Carlos en ese infiltro, yo lo veo de esta forma, Juan Carlos. Yo creo que fue como, como regresar. Es como la entrada. Y que de ahí vienen otras cosas más importantes. Claro. Quizás aquí mismo. Además, además... Mira, esta niña que un tiempo fuera entró a ese programa y está aquí. Y yo te lo digo. Si trayectoria hubiese comenzado en esta plataforma. Oye. Yo trataba de convencer a Santiago. Tú sabes que... Pero estás a tiempo. Pero estás a tiempo de relanzar eso, mire. No, yo quiero, de verdad. De relanzarlo. Precisamente de eso se trata. Porque a veces tú tienes un contenido bueno y no te lo supieron colocar. Claro, claro. No supiste utilizar las herramientas. Estoy totalmente aclarado. Y las trayectorias... Bueno, te lo dije, Juan Carlos. Trayectoria en esta plataforma sería un escándalo. Lo hemos conversado. Sí. Y ojalá que sí, que Santiago acceda porque va a ser un gran aporte. En atención, David, cobrarte. Vamos a cobrar. Y mira, la misma Tania que la vi ayer, la misma Tania, compartimos un ratito, y ella misma me dijo algo que aplica muchísimo para ti, para mí y para muchas otras también, para muchos otros. No es dónde estás, es lo que haces desde dónde estás. Y a mí me pareció eso excelente. Es cierto. Genial. Vamos a darle un segmento a Tania una vez por semana en este programa. Ah, yo se lo doy. ¿De qué te gustaría? Hablando de comunicación. Que vengamos a hablar de postura, vamos a hablar de dicción. Pero quizás eso no se hace viral. ¿Eh? Quizás eso no... Pero de... Mira, sabes que todo es la plataforma. Claro. Porque yo siento a Iván Gatón hablar de geopolítica. Es una vaina que no le interesa a nadie y se hace viral. Sí, es lo que te estoy diciendo. De hecho... Es la plataforma. Yo quedé sorprendido porque en El Despertador yo entrevisté a Concha Buica. Ya ustedes saben, yo cuadrado, además de que la tiro, pues entonces... Te la botaste ahí. ¿Quién? Yo estaba tan nervioso. Por primera vez en mi vida yo estaba nervioso porque yo iba a hacer una entrevista a una artista que admiro, que conozco, que disfruto hace años. No pasó nada. Ella misma estaba subiendo pedazos de lo que digo. Ay. Ella misma estaba diciendo. La entrevistamos aquí y la subí a Tatiablo. ¡Hasta ella misma! Sí, hasta ella misma. Muchísimas gracias, Juan. ¡Gracias! ¡Gracias!